Mi concepción artística tiene que ver un poco con la posibilidad de hacer preguntas y poderlas abordar en una exploración a través de la materia, a través de la experiencia, a través de simplemente plantearme situaciones en las que esas preguntas toman sentido. Bueno, yo siento que muchas veces los procesos que hago se parecen a las pinturas rupestres. Son maneras de conectar la realidad a través de formas pequeñas, a través de experimentar al interior de mi estudio. Entonces, puedo pensar en montañas arrugando papel, puedo pensar en lagunas vertiendo líquidos sobre el papel, puedo pensar en árboles apilando papel, puedo pensar en el aire, no sé, buscando formas de globos. Y luego llevo esto a la realidad, a otra realidad. De alguna manera, estos objetos que empiezan a pertenecer a la realidad, me están conectando con otra realidad más grande, que está allá afuera y que tal vez es inabarcable para mí. Entonces, estos diálogos con la materia no solo son directamente con el objeto en el ejercicio, sino que ese objeto en mi mente me está remitiendo a otro lugar también. Con el tiempo he aprendido que no es un monólogo, sino que en realidad es un diálogo entre la materia y mis intenciones y mis ideas. Entonces, pues muchas veces pasa que el resultado es distinto a lo que me imaginé y más aún para el observador que luego ve este resultado, en él es otra cosa. Miller Lagos es un ser curioso que procura mantener la capacidad de sorprenderse y de indagar sobre la vida sin perder del horizonte la responsabilidad que tengo como padre, como esposo, como agente social y como un individuo parte de esta sociedad que procura por hacer algo en esta realidad.